Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos panzerotis de pollo queso que estoy segura que les van a encantar Así que amigos a cocinar se dijo Para comenzar con nuestra preparación voy a poner a cocinar una pechuga, voy a agregar también una cebolla cabezona picada así en pedazos grandes Vamos a agregar también medio pimentón, un poquito de laurel Tres dientes de ajo triturados y vamos a agregar también sal al gusto Mientras que mi pechuga se acaba de cocinar porque es muy importante que nuestra pechuga quede bien cocinada Me voy a ir a hacer mi sofrito Para la preparación del sofrito estoy utilizando dos cebollas cabezonas, estas cebollas están un poquito medianas Es importante que queden en cuadritos bien pequeñitos para que nuestro sofrito nos quede bien fino Para la cantidad de sofrito que voy a preparar solamente estoy utilizando medio pimentón Al cual le quite totalmente la cascana ya que para mi es más fácil al momento de picarlo Porque si es importante que nos queden los cuadritos como les había dicho ya Que nos queden bien pequeñitos, bien bonitos, bien finitos Ya como tengo mi pechuga fría porque es importante que nuestra pechuga esté fría al momento que la vamos a desmechar Pues porque no nos podemos quemar nuestros dedos Vamos a desmecharlo así, yo lo estoy haciendo en trocitos más o menos grandes Pero también si ustedes quieren hacerlo más pequeño pues también lo pueden hacer Voy a reservar la pechuga por un momento Mientras tanto me voy a ir a la estufa, voy a poner mi sartén y voy a agregar más o menos unas 3 cucharadas de aceite Vamos a dejarlo que se caliente un poquito Y seguido de esto vamos a agregar nuestra cebolla que teníamos finamente picada Ya cuando mi cebolla se cristalizó un poquito Lo que voy a hacer es que voy a agregar 3 dientes de ajo que tenía machacaditos Vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar otros segunditos aquí para que se sofría junto con la cebolla Ahora ya es momento de agregar el pimentón que tenía reservado Vamos a irlo mezclando aquí con nuestra cebolla y con nuestro ajo También voy a agregar una pizca de sal Aquí vamos probando para que no pueda quedar como simple Aquí voy a agregar también un poquito de paprika Solamente es todo lo que voy a utilizar para mi sofrito Vamos a dejarlo aquí más o menos por un minutico Como yo no quiero que mi pechuga vaya a quedar muy seca Lo que voy a hacer es que voy a agregar una tacita del mismo caldo donde cocine la pechuga Ya pasaron dos minuticos voy a agregar ya la pechuga Lo hago en este punto porque quiero que la pechuga se penetre de todos estos deliciosos sabores Vamos a mezclarla y la vamos a dejar otros dos minuticos y apagamos Bueno voy a dejar por aquí mi pechuga que se reserve un poquito Necesito que esté fría al momento de ir a armar mis deliciosos pancerotis Mientras tanto nos vamos a ir a hacer la preparación de nuestra masa Estoy agregando aquí en mi mesón la harina de trigo Voy a agregar también el polvo de hornear Vamos a mezclar estos dos ingredientes muy bien Vamos a abrir un huequito como un volcáncito Así como están viendo en el video Ahora voy a agregar el azúcar Voy a agregar la sal Voy a agregar también la mantequilla Y voy a agregar también la vitina hojaldre Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar estos ingredientes Vamos a hacerlo como una pomadita Pero tratemos de que quede bien mezclado Cuando ya tenemos esto bien mezclado Entonces vamos a ir agregando agua poco a poco En la descripción del video van a quedar todos los ingredientes Que utilicé para preparar estos deliciosos pancerotis También las cantidades exactas Ya cuando terminamos de amasar vamos a comenzar a ir agregando o mezclando esta mezcla con la harina Pero esto si lo hacemos poco a poco Seguimos agregando agua Seguimos agregando agua hasta que terminemos completamente de mezclar todos los ingredientes Seguimos amasando muy bien Para que todo esto se va incorporando y va quedando nuestra masa bien suavecita Con la textura que deseamos Quiero aprovechar para saludar a todos mis seguidores Decirles que muchas gracias por el apoyo Gracias por sus comentarios Gracias por compartir Porque esto de verdad que para mi es muy importante Ya por aquí quedó lista nuestra masa Miren como quedó de bonita Miren bien suavecita Voy a agregar un poquito de harina aquí en mi mesa Y vamos a tapar por aquí nuestra masa Por aproximadamente unos 10 minuticos Ya pasaron 10 minutos Miren como quedó nuestra masa Quedó de una textura perfecta Voy a agregar un poquito de harina Tanto a la masa como al bolillo Esto lo que hago es para que nuestra masa no se pegue al bolillo Entonces comenzamos a estirar ya nuestra masa Para que comencemos a preparar nuestros deliciosos pancerotes Ya que terminamos de estirar nuestra masa Les voy a ir mostrando el grosor que voy a utilizar para hacer los pancerotes Yo dejo un aproximado de medio centímetro Miren Así me gusta dejarlos a mi Y este es el molde que voy a utilizar para hacer los pancerotes Se consigue de una manera muy fácil Voy a agregar harina para que no se vaya a pegar la masa A mi me gusta poner aquí el molde por ahí cortando la masa Pero si ustedes quieren no lo pongan Ustedes buscan la manera de cortar la masa Para que armen sus pancerotes A mi me gusta hacerlo así de esta manera Yo utilizo un cortapizza Pero también lo pueden hacer con un cuchillo Ya que tenemos nuestra masa cortada Vamos a ponerla aquí en nuestro molde Si ustedes quieren pues utilizan el molde pequeñito Yo en esta ocasión estoy utilizando el molde más grande Los pancerotes los pueden hacer ustedes con el relleno que ustedes quieran Pueden ser también rancheros Con carne Bueno como ustedes quieran Pero en esta ocasión Yo estoy haciendo mis pancerotes con pollo queso El queso que estoy utilizando es un queso mozzarella Como ustedes se dan cuenta Yo voy a poner aquí la masa La vamos a voltear Les recomiendo que no utilicen un bolillo tan grande Como en el caso mío Yo lastimosamente no tenía un bolillo más pequeño La idea es que pasemos el rodillo por encima De nuestro pancerote Yo lo hice así de esta manera Porque no quería que se me fuera a dañar O también lo que podemos hacer Es agregar un poquito menos de relleno Ya quedaron parte de mis pancerotes armados Ahora vamos a llevarlos a la nevera Por aproximadamente unos 10 minutos Luego que pasen los 10 minutos Los vamos a sacar Y vamos a poner a calentar nuestro aceite Es importante que sea suficiente aceite Y que no esté tan caliente Al momento de ir agregando nuestros pancerotes Ahora aquí simplemente es voltearlos Para que se sofrían por el otro lado Y ya cuando esto pasa Vamos a tener listo nuestro plato Con nuestra servilleta de cocina Y los vamos a poner ahí Para que se les quite el exceso de aceite Aunque por lo normal siempre Nuestros pancerotes quedan bien sequitos Y bueno mis queridos amigos Este fue el resultado Así es como yo hago mis pancerotes Espero que les haya gustado Que los preparen en su casa Que me ayuden a compartir Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!